Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este suéter a crochet para bebé. Es un suéter que se teje muy fácil, lo vamos a construir de arriba hacia abajo, es decir es un suéter top down y no lleva costuras. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en tres tallas, talla tres meses, talla seis meses y talla doce meses. Estas instrucciones irán apareciendo en su pantalla, es decir, cada vez que yo doy una indicación aparece aquí en la parte superior de su pantalla la indicación que corresponde a cada una de esas tres tallas y yo iré tejiendo la talla tres meses. Para tejerlo utilizaremos 150 gramos de un estambre o lana grosor número 4 o grosor medio, lo tejeremos con un gancho 5 y medio milímetros, pero para el resorte inferior utilizaremos un gancho 5 milímetros. Necesitamos también una aguja lanera para esconder los hilitos que nos vayan quedando, si tienen por ahí marcadores o seguritos también nos van a servir tijeras y cinta métrica. Comenzaremos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestro estambre formamos un aro dejando la punta por debajo, sostenemos las dos hebras, pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Ahora vamos a meter ahí el gancho y ajustamos ese arito. Vamos a tejer ahora 35 cadenas, para hacer una cadena damos una lazada y pasamos por la argolla que tenemos en el gancho, ahí llevamos una otra vez, lazada y paso por la argolla del gancho, 2, lazada, paso 3, 4 y así vamos a continuar hasta tener 35. Una vez que tenemos las cadenas listas entonces empezamos la primera vuelta, la comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2, ahí vamos a tejer un punto bajo, para eso metemos el gancho, lazada sacamos hebra y lazada sacamos las dos argollas, ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta el final de las cadenas que tenemos, así que vamos a la siguiente, otra vez metemos el gancho, lazada sacamos hebra, lazada sacamos dos argollas, siguiente cadena hacemos lo mismo, lazada sacamos dos argollas y entonces así vamos a continuar y nos vemos al final de las cadenas. Me quedan ya nada más estas dos cadenas donde tejer así que aquí hago un punto bajo y en la última cadena lo mismo, como tejimos 35 cadenas para comenzar y esta vuelta la iniciamos en la segunda cadena desde el gancho tenemos en total 34 puntos bajos, vuelta número 2 subimos con una cadena que no cuenta como un punto es sólo una cadena para subir y damos vuelta al tejido, en esta segunda vuelta vamos a formar los cuatro vértices que tiene nuestro canesú, así que empezamos a tejer en el primer punto el que tenemos aquí pegadito a la cadena que acabamos de hacer y ahí vamos a tejer un punto medio alto, para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada sacamos hebra y lazada sacamos las tres argollas que tenemos en el gancho, ese es un punto medio alto, tenemos que tener en total cinco, entonces llevamos uno, vamos al punto que sigue, lazada, metemos el gancho, lazada sacamos hebra, lazada sacamos las tres argollas, ya llevamos dos, lazada vamos al punto que sigue, hacemos tres, siguiente punto, cuatro y vamos a hacer el último, siguiente punto, cinco, lo que vamos a hacer ahora es formar el primer vértice del canesú o la primera esquina, para eso vamos a hacer en el punto que sigue un aumento tejiendo tres puntos medios altos en el mismo punto, así que damos una lazada, vamos a este punto que sigue y hacemos un punto medio alto, tenemos que hacer tres acuérdense, lazada volvemos a meter el gancho en el mismo punto, ya tenemos ahí dos y lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto y hacemos el tercero, así y yo les recomiendo que pongan un marcador o un segurito o un hilito cualquier cosa que tengan por ahí a la mano en el segundo punto que tejieron, en el punto central de esos tres que hicieron, entonces yo por aquí tengo este marcador, aquí están esos tres puntos, lo voy a colocar en el punto de en medio, en el segundo punto vamos a continuar, tejeremos ahora cinco puntos medios altos, uno en cada punto, así que vamos al punto que sigue y hacemos 1, siguiente punto 2, siguiente punto 3, siguiente 4 y siguiente punto 5 y ahora formamos otro vértice igual a este, tenemos que tejer tres puntos medios altos en el mismo punto, así que empezamos, tejemos 1, tejemos 1, en el mismo punto hacemos otro que es el segundo, voy a colocar de una vez el marcador, en ese segundo punto y vamos a hacer otro más en el mismo punto que es el tercero, vamos a seguir ahora tejiendo 10 puntos medios altos, uno en cada punto, así que vamos al punto que sigue y comenzamos 1, 2, 3, 8, 9 y 10, ya hemos tejido 10 puntos medios altos y formamos otro vértice, tejemos otro aumento con 3 puntos medios altos en el mismo punto, así que vamos aquí, tejemos el primero, en el mismo punto, en el mismo punto hacemos el segundo, colocamos ahí un marcador y en el mismo punto hacemos el tercero, ahora tejemos 5 puntos medios altos, uno en cada punto, así que vamos aquí, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a formar el último vértice, vamos a hacer el último aumento de la vuelta haciendo otra vez 3 puntos medios altos en el mismo punto, voy aquí, hago 1, en el mismo punto 2 y lo marco y hago el tercero, ahí está, y ahora debemos de terminar con 5 puntos medios altos, uno en cada punto, 4 y en el último punto, mucho cuidado, no lo pierdan, 5, vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido, empezamos a tejer aquí en el primer punto, hacemos un punto medio alto y vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada punto hasta que lleguemos aquí al marcador, pero lo vamos a hacer tomando solamente la hebra de atrás del punto que es esta, si giran un poquito su tejido así se darán cuenta que tienen aquí una V, bueno pues vamos a tomar solamente esta pata de la V, la que está más lejos de nosotros, así que vamos al siguiente punto así y hacemos un punto medio alto, tomamos solamente esta hebra que tenemos atrás, así vamos a seguir hasta llegar a ese marcador que pusimos, aquí tengo el último punto y ya he llegado al marcador, entonces sobre este punto que marcamos que es el punto central de los tres que tejimos en la vuelta anterior, vamos a continuar haciendo los aumentos, siempre lo vamos a hacer así, así que voy a quitar el marcador, vamos a tejer ahí tres puntos pero los vamos a hacer un poco diferentes, vamos a tejer el primero un punto medio alto, lo vamos a hacer el punto medio alto normal tomando las dos hebras superiores del punto, ok, aquí, entonces ahí tenemos un punto, vamos a hacer el segundo punto, este va a ser un punto alto en relieve tomado por delante, no se preocupen que es muy sencillo, damos una lazada y vamos a tomar ese punto, abran un poquito su tejido por un lado, aquí, pasen su gancho por un lado del punto, de adelante hacia atrás y ahora lo van a regresar por el otro lado del punto, así empujándolo hacia adelante, así se ve por detrás, ahora damos una lazada, sacamos hebra, lazada sacamos dos argollas y lazada sacamos dos argollas, ahí está ese punto alto en relieve, y ahora ya hemos tejido dos puntos, en ese mismo punto nos falta otro, así que damos una lazada, metemos el gancho otra vez en el mismo punto, pueden empujar un poquito su punto alto en relieve, lo vuelven a meter ahí, normal, tejiendo, tomando las dos hebras del punto y hacen el tercer punto que necesitan para su aumento, entonces tejimos un punto medio alto, un punto alto en relieve tomado por delante y un punto medio alto, y vamos a marcar por favor el segundo punto que tejieron que es ese punto alto en relieve, ahí está. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta que lleguemos al siguiente marcador, lo vamos a hacer ahora otra vez tomando solamente la hebra de atrás del punto, entonces vamos al punto que sigue tomamos la hebra de atrás, tejemos un punto medio alto, y así seguimos hasta llegar al marcador. ya he llegado al siguiente marcador y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, así que lo voy a quitar, tejemos en ese punto un punto medio alto, acuérdense ahora sí tomamos normal el punto, ahora hacemos nuestro punto alto en relieve en ese mismo punto, los tres puntos que hacemos de aumento los hacemos en el mismo punto, entonces tenemos que tomar este, así que paso el gancho por un lado de adelante hacia atrás y lo saco por el otro lado, así, lazada saco hebra, lazada saco dos argollas y lazada saco dos argollas y ahora nos falta el tercer punto que es un punto medio alto, en ese mismo punto, fíjense muy bien de meter su gancho en el mismo punto, ahí está, ya tenemos entonces formado este siguiente vértice con ese aumento que hicimos y vamos a poner en el segundo punto que es el punto alto en relieve, otra vez nuestro marcador. vamos a continuar tejiendo ahora un punto medio alto en cada punto tomando la hebra de atrás, hasta que lleguemos al siguiente marcador, justo como lo hicimos aquí y aquí, entonces vamos al punto que sigue, tomamos la hebra de atrás y así continuamos hasta que lleguemos al siguiente marcador. ya he llegado al siguiente marcador, vamos a hacer un aumento igual que como hemos hecho aquí, hacemos un punto medio alto en ese punto, ahora tenemos que hacer en ese mismo punto un punto alto en relieve tomado por delante, así que aquí está ese punto, abro un poquito el tejido para pasar el gancho por un lado y ahora lo saco por el otro lado, así, lazada saco hebra, lazada saco dos argollas y lazada saco dos argollas, ahora lo muevo un poquito hacia un lado y en ese mismo punto tejemos otro punto medio alto, ya tenemos entonces este tercer aumento, marcamos el segundo punto que es el punto alto en relieve, ahí está y ahora continuamos tejiendo un punto medio alto en cada punto tomando solamente la hebra de atrás, hasta que lleguemos al siguiente marcador, me queda ya solamente tejer en este punto tomo la hebra de atrás y ya llegué al marcador, así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá, hacemos un aumento, tejemos entonces un punto medio alto, un punto alto en relieve en ese punto, aquí está, abro un poquito, paso por un lado y ahora lo saco por el otro lado, tejemos el punto alto, tejemos el punto alto y ahora en el mismo punto hacemos otro punto medio alto, marcamos el segundo punto y ahora continuamos tejiendo un punto medio alto en cada punto tomando la hebra de atrás, salvo en el último punto, ahí no lo vamos a hacer así, cuando lleguen al último punto también van a hacer un punto medio alto pero lo van a hacer normal, tomando las dos hebras superiores del punto, así que yo meto por aquí, ahí están esas dos hebras superiores y hacemos un punto medio alto, entonces se fijan que hemos tejido siempre tomando la hebra de atrás del punto, salvo en el último punto, en el primer punto y en los puntos medios altos que hemos tejido en esos aumentos, todos los demás hay que hacerlos tomando la hebra de atrás, vuelta número 4 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido, entonces empezamos a tejer en el primer punto, ya saben que ese punto igual que en la vuelta anterior lo hacemos normal tomando las dos hebras superiores del punto y ahora continuamos tejiendo un punto medio alto en cada punto, tomando solamente la hebra de atrás hasta llegar al marcador que pusimos en la vuelta anterior. Ya que llegaron al marcador entonces vamos a hacer otra vez ahí nuestro aumento, tejemos un punto medio alto tomando las dos hebras superiores del punto, acuérdense, al hacer los aumentos tejemos los puntos medios altos normales, ahora vamos a hacer un punto alto en relieve pero tomado por detrás, porque tenemos que continuar con este dibujo, con esta rayita que estamos haciendo aquí, entonces damos una lazada y ahora volteamos nuestro tejido y vamos a pasar el gancho, aquí está ese punto alto en relieve que hicimos, por detrás de él, así, ahora lazada sacamos hebra, lazada sacamos dos argollas y lazada sacamos dos argollas, y ahora en el mismo punto hacemos otro punto medio alto, y marcamos el segundo punto, vamos a seguir tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar al siguiente marcador, me falta este punto para llegar al marcador, entonces vamos a hacer el siguiente aumento, lo vamos a hacer igual a este que acabamos de hacer, entonces hacemos un punto medio alto normal, un punto alto en relieve tomado por detrás, así que damos la lazada, volteamos el tejido, tenemos que tomar este punto que tenemos aquí, así que pasamos el gancho así de derecha a izquierda por detrás del punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos dos argollas y lazada, sacamos dos argollas, y ahora tejemos el punto medio alto que nos falta en el mismo punto, colocamos el marcador, y vamos a continuar igual tejiendo un punto medio alto en cada punto tomando la hebra de atrás hasta llegar al siguiente marcador donde formaremos ese vértice, haremos el aumento exactamente igual a estos dos que hemos hecho, seguirán tejiendo sus puntos medios altos tomando la hebra de atrás hasta llegar al siguiente marcador donde harán el aumento igual y terminarán su vuelta tejiendo un punto medio alto en cada punto tomando la hebra de atrás, salvo acuérdense en el último punto donde vamos a tejer el punto medio alto normal, igual que lo hicimos en el primer punto, entonces vamos a continuar con esta vuelta, voy a hacer el último aumento con ustedes, hacemos un punto medio alto, un punto alto en relieve tomado por detrás, ahí está, y un punto medio alto en el mismo punto, y seguimos haciendo los puntos medios altos, como decíamos tomando la hebra de atrás, salgo en el último punto, vamos a hacer la última vuelta que es la vuelta número 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido, esta vuelta número 5 es como la vuelta 3, pero como ya tenemos estos puntos en relieve va a ser bastante más sencillo tejerla, así que ya saben empezamos con un punto medio alto tomando las dos hebras superiores en el primer punto y ahora continuamos tejiendo un punto medio alto tomando la hebra de atrás hasta llegar al marcador que pusimos, vamos a hacer el primer aumento, tejemos un punto medio alto normal tomando las dos hebras superiores, un punto alto en relieve tomado por delante, ¿se acuerdan? entonces tenemos que pasar el gancho ahora por detrás de ese punto en relieve que tenemos, así que pasamos el gancho por aquí atrás, lazada, sacamos hebra, sacamos dos argollas y sacamos dos argollas, y ahora hacemos otro punto medio alto en ese mismo punto igual lo tejemos normal, ahí está, marcamos, y continuamos tejiendo un punto medio alto en cada punto tomando la hebra de atrás hasta llegar al siguiente marcador, tejo aquí el último punto que tengo antes del marcador, vamos a hacer ahora este aumento, igual que aquí hacemos un punto medio alto, un punto alto en relieve tomado por delante, y en el mismo punto hacemos otro punto medio alto, y continuamos tejiendo un punto medio alto en cada punto tomando la hebra de atrás, hasta llegar al siguiente marcador donde harán su aumento igual a estos dos que hemos hecho, después continuarán tejiendo un punto medio alto en cada punto tomando la hebra de atrás, hasta llegar al siguiente marcador, harán el mismo aumento, y terminan con un punto medio alto en cada punto tomando la hebra de atrás, hasta llegar al último punto, donde también hacen acuérdense un punto medio alto, pero lo tejen normal, tomando las dos hebras superiores del punto, entonces vamos a terminar esta vuelta, así va el canesú, tenemos este que es el derecho del tejido, y aquí tenemos el revés donde no tenemos nada, aquí esta es la parte de adelante del suéter, estas son las mangas, y esta es la espalda que está dividida en dos, entonces si nosotros doblamos esto así, así es como se ve, aquí está delantero y mangas, y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo la vuelta número 4 y la vuelta número 5, vamos a repetir esas dos vueltas hasta que el canesú alcance aproximadamente 24 centímetros de ancho, estos son medidos aquí, de aquí a aquí, solamente en el delantero, digo aproximadamente porque es importante que terminemos en una vuelta por el revés del tejido, que la última vuelta que tejamos sea una vuelta por aquí, por el revés del tejido, entonces vamos a continuar repitiendo esas dos vueltas, hasta alcanzar esos centímetros que necesitamos, así ha ido creciendo mi canesú, yo estoy tejiendo ya la última vuelta, he alcanzado los centímetros que necesitaba, me falta nada más un punto, como ven estoy terminando en una vuelta por el revés del tejido, entonces tejo aquí el último punto, ahora vamos a dar vuelta, aquí está el derecho del tejido, así se ve, en mi caso necesitaba aproximadamente aquí en el delantero 24 centímetros de ancho, que ahí están, si ustedes también ya alcanzaron esos centímetros que necesitaban, pues entonces vamos a continuar, lo que vamos a hacer ahora es formar las mangas, entonces ahí donde nos quedamos subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, tejemos un punto medio alto normal en el primer punto, y continuamos tejiendo un punto medio alto en los siguientes puntos, tomando solamente la hebra de atrás, así como lo hemos hecho, lo vamos a hacer igual hasta llegar al marcador que tenemos, aquí ya he llegado al marcador, si ustedes también entonces quitenlo y vamos a hacer en ese punto, un punto medio alto normal, tomando las dos hebras superiores del punto, ya no vamos a hacer aumentos, lo que vamos a hacer es saltar todos estos puntos que siguen hasta llegar al siguiente marcador, ahí vamos a tejer otro punto medio alto, entonces quito el marcador, ahí en ese punto tejemos un punto medio alto igual tejiendo lo normal, así y de esa manera ya hemos generado ese espacio para la manca, vamos ahora a continuar tejiendo un punto medio alto en cada uno de los siguientes puntos, tomando la hebra de atrás hasta llegar al siguiente marcador, al llegar al siguiente marcador hacemos lo mismo que acá, tejemos ahí un punto medio alto, vamos a saltar todos los puntos que siguen hasta el siguiente marcador donde tejeremos otro punto medio alto, ya tenemos la segunda manga y ahora vamos a terminar la vuelta haciendo un punto medio alto, tomando la hebra de atrás en cada punto, salvo en el último punto donde lo tejemos normal, voy a tejer ya el último punto, ustedes también ya terminaron, ahora les pido que por favor cuenten los puntos que les quedaron en esta vuelta, es necesario que tengamos un número par de puntos al terminar esta vuelta, si no lo tienen no se preocupen no pasa nada, lo que vamos a hacer es agregar un punto extra en el penúltimo punto, ahí en el penúltimo punto entonces tejen dos puntos medios altos, ahí está ese punto extra y luego ya tejen su último punto, en mi caso yo si tengo un número par de puntos así que no necesito agregar ese punto extra, voy a volver a tejer el último punto, ahí está, y con eso ya hemos terminado el canesú, ahí está, ya tenemos las mangas, y lo que vamos a hacer ahora es unir el tejido pues comenzaremos a tejer de manera circular, entonces hacemos un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos, pasamos por ahí el gancho, sacamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y en esta vuelta no vamos a dar vuelta al tejido, vamos a seguir tejiendo por aquí por el derecho del tejido, empezamos a tejer en el primer punto que es este, el punto donde hicimos el punto deslizado, ahí vamos a tejer un punto bajo, entonces metemos el gancho y hacemos un punto bajo, en el punto que sigue vamos a hacer un punto bajo super extendido, esto es así, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, ahora tejemos una cadena, otra cadena más, y ahora damos una lazada y sacamos las dos argollas que tenemos en el gancho, y empujamos ese punto que nos quedó hacia adelante, y se va a formar una pequeña bolita, vamos a continuar repitiendo esto, un punto bajo y un punto bajo super extendido a todo lo largo de nuestra vuelta, entonces voy a hacerlo otra vez, hacemos un punto bajo en el punto que sigue, y ahora un punto bajo super extendido, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, tejemos una cadena, otra cadena más, y ahora lazada y sacamos las dos argollas, empujamos hacia adelante el punto, otra vez, un punto bajo, un punto bajo super extendido, una cadena, dos, y sacamos las dos argollas, y así continuamos a todo lo largo de esta vuelta, bueno, ya he dado toda la vuelta, me quedan nada más dos puntos, este y este, aquí he tejido un punto bajo super extendido, así que en el penúltimo punto nos toca hacer un punto bajo, y en el último punto un punto bajo super extendido, de esa manera completamos el patrón, y hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, y ahora sí tenemos que dar vuelta al tejido porque tenemos que ir y venir en nuestras vueltas, entonces damos vuelta al tejido así, ahora vemos el revés de los puntos que acabamos de tejer, vamos a empezar a tejer en el primer punto que es este, el que tenemos pegadito a la cadena que acabamos de hacer, y vamos a tejer ahí un punto bajo, y vamos a seguir tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, solamente puntos bajos, entonces vamos a tejer esta vuelta, ya voy a terminar esta vuelta, tejo aquí, y este es el último punto, vean aquí es donde comenzamos la vuelta, se puede ver ahí la cadena que hicimos para subir, que es esta, entonces tejemos aquí en el último punto, y en cada vuelta siempre deben de tener el mismo número de puntos, y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos, bueno ya hemos tejido entonces la vuelta 1 y 2 de la puntada, vamos a hacer la vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, y damos vuelta al tejido, estamos viendo otra vez el lado derecho del tejido, comenzamos en el primer punto, este acuérdense el que está pegadito a la cadena que acaban de hacer, y ahí vamos a hacer un punto bajo super extendido, y en el siguiente punto hacemos un punto bajo, y vamos a continuar repitiendo esto, un punto bajo super extendido, y en el siguiente punto un punto bajo, de esa manera nos van a ir quedando intercaladas las bolitas, entonces vamos a hacer esta vuelta, he llegado aquí al último punto, aquí es donde comenzamos la vuelta, entonces nos toca hacer un punto bajo en el último punto, y ahora unimos con un punto deslizado en ese primer punto bajo super extendido que hicimos, vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, y damos vuelta al tejido, vamos a hacer solamente puntos bajos, comenzamos desde el primer punto, este, ahí hacemos el primer punto bajo, y así continuamos a todo lo largo de la vuelta, vamos a terminar esta vuelta número 4, aquí está mi último punto, aquí comenzamos, unimos con un punto deslizado en el primer punto, y ya está, bueno, lo que vamos a hacer ahora, es continuar repitiendo estas cuatro vueltas, vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3 y vuelta 4, hasta que esta parte de nuestro suéter, esta parte inferior de nuestro suéter, mida aproximadamente 11 centímetros, o si ustedes quieren tejer su suéter con otro largo, más corto, más largo, no hay ningún problema, lo que sí que es muy importante, es que todos debemos de terminar, ya sea en una vuelta 1, o en una vuelta 3, es decir, en una vuelta de bolitas, ok, que esa sea nuestra última vuelta, no olviden siempre subir con una cadena que no cuenta como un punto, y siempre dar vuelta al tejido, y comenzar a tejer desde el primer punto, entonces vamos a repetir esas cuatro vueltas, hasta alcanzar los centímetros que necesitemos, pues ya he terminado de tejer esta parte, así es como nos queda la puntada, se ve muy linda, con esas bolitas que se fueron formando, yo tenía que tejer más o menos 11 centímetros, tejí aproximadamente 11 centímetros y medio, acuérdense que era importante, es importante que terminemos en una vuelta de bolitas, una vuelta 1, o una vuelta 3, en mi caso yo terminé en una vuelta 3, entonces si ustedes también ya terminaron esta parte, vamos a hacer aquí lo que nos falta, que es el resorte, para tejer el resorte vamos a utilizar un gancho más pequeño, así que dejamos el número 5 y medio que estamos utilizando, y ahora vamos a utilizar un gancho 5 milímetros, una vez que hicieron su punto deslizado para unir la vuelta, así sin dar vuelta al tejido, vamos a subir con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, y 5, ahora vamos a tejer en este sentido, así que voy a acomodarme así, vamos a empezar esta primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2, ahí hacemos un punto bajo, y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas que nos quedan, esta es la última cadena, así que tenemos 4 puntos bajos, con estos 4 puntos vamos a tejer todo el resorte, unimos con un punto deslizado en el primer punto que tienen ahí, y hacemos otro punto deslizado en el punto que sigue, y ahora tenemos que dar vuelta a la labor, para ver el revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer, ahí están, entonces vamos a empezar esta vuelta en el tercer punto desde el gancho, así que tenemos aquí, 1, 2, vamos a saltar esos dos puntos que tenemos, esos dos puntos que estamos saltando son los dos puntos deslizados que acabamos de hacer, entonces saltamos 1, 2, vamos al tercer punto, y ahí tejemos un punto deslizado tomando solamente la hebra de atrás del punto, 1, vamos a seguir así en cada punto, 2, siempre tomando la hebra de atrás, 3, y siguiente punto, igual otro punto deslizado, 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que volver a dar vuelta al tejido, ahí está, vamos a continuar haciendo una vuelta de puntos bajos, una vuelta de puntos deslizados, una de puntos bajos y una de puntos deslizados, y siempre vamos a tomar la hebra de atrás de los puntos, así que giramos el tejido para ver esos puntos deslizados, esa V de los puntos deslizados, tomo la hebra que está más lejos de mí, la hebra de atrás y ahí tejo el punto bajo, el primero, vamos al punto que sigue, que es este, es muy importante que los puntos deslizados no los aprieten cuando los hagan, para que en esta vuelta de puntos bajos no les cueste trabajo tomar esa hebra de atrás, 3, voy al último punto, miren ahí está esa última V, tomo la hebra que está más lejos de mí, y ahí está el cuarto punto bajo, hacemos otra vez lo mismo, unimos con un punto deslizado en el punto que sigue aquí en la base, y otro en el siguiente, así, damos vuelta al tejido, otra vez comenzamos en el tercer punto desde el gancho, 1, 2, vamos al tercer punto, nos toca hacer una vuelta de puntos deslizados, tomamos esta hebra de aquí atrás, así, hacemos ahí el primer punto, el segundo, el tercero, y el cuarto, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, ahora nos toca hacer la vuelta de puntos bajos, giramos muy bien el tejido para ver esa V de los puntos deslizados que acabamos de hacer, tomamos la patita de atrás de esa V, empezamos siempre en el primer punto, y siempre debemos de tener 4 puntos para tejer este resorte, voy a la que sigue, aquí está, 3, último punto, 4, voy a hacerlo otra vez, unimos con un punto deslizado en el punto que sigue en la base y en el siguiente igual, otro punto deslizado, damos vuelta al tejido, comenzamos en el tercer punto desde el gancho, 1, 2, vamos al que sigue, hacemos el primer punto deslizado tomando la hebra de atrás, acuérdense no aprieten los puntos deslizados es muy importante, 3 y 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y hacemos la vuelta de puntos bajos, siempre giramos para ver esa V, punto deslizado en el punto que sigue en la base y en el siguiente, ven y así ha ido creciendo este resorte, entonces vamos a continuar hasta dar toda la vuelta al suéter, ya hice aquí esta última vuelta, no tengo más puntos donde hacer puntos deslizados, así que lo que voy a hacer ahora es unir estas dos partes, hagan un punto deslizado en cualquier parte aquí abajo, yo por ejemplo lo voy a hacer aquí, en esta cadenita que tengo aquí, entonces voy a hacer un punto deslizado ahí, para ahora sí poder unir estas dos partes, voy a tomar aquí del primer punto bajo que tengo aquí, la hebra que está adentro y ahora voy a tomar en este lado, la primera cadena que tengo, así, tomo la hebra, la paso por ahí y por las dos argollas que tengo en el gancho, vamos a hacer lo mismo en cada punto y en cada cadena, entonces voy al punto que sigue, tomo la hebra que está adentro, la última cadena, tomo el estambre, lo paso por ahí y por las dos argollas que tengo en el gancho, así, siguiente punto, tomo la hebra de adentro, la siguiente cadena, paso por ahí el estambre, último punto, tomo la hebra de adentro, la última cadena y así lo paso y ya quedó unido, corten su estambre, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho, así, jalan y esta hebra hay que esconderla con una aguja lanera por el revés del tejido. Así ha quedado el resorte, muy bonito y lo que vamos a hacer ahora es continuar con las mangas, vamos a acomodarnos en la manga, vamos a empezar aquí en la parte inferior de la manga, tenemos que agregar ahí una hebra nueva, busquen un espacio donde puedan hacerlo, por ejemplo, yo podría hacerlo aquí, pero siento que si tejo ahí se me va a hacer grande ese agujerito, entonces voy a buscar un lugar donde pueda meter el gancho y esté más fuerte el tejido, por ejemplo aquí, ustedes hagan lo mismo, busquen el lugar que más les convenga, aquí en la parte de abajo para agregar una hebra nueva, donde sientan que no se va a abrir el tejido, ahí pasamos la hebra y hacemos una cadena para asegurar, vamos a ir tejiendo sobre este hilito que nos quedó para que ya quede escondido entre los puntos, y lo que vamos a hacer es tejer vueltas de puntos medios altos, igual que los hicimos aquí en el resto del canesú, entonces vamos a empezar tejiendo en ese mismo espacio donde hayan fijado su estambre, ahí hacen el primer punto medio alto, continuamos, vamos al siguiente espacio que encontremos, en mi caso este, ahí voy a tejer otro punto medio alto, y ahora ya he llegado a los puntos que tengo en la manga, a estos que me quedaron, entonces voy a seguir tejiendo un punto medio alto en cada punto, tomando la hebra de atrás, así como lo hicimos en el canesú, entonces tejo aquí, en el punto que sigue y en el siguiente, y así lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta, hagan ustedes lo mismo, ya he dado toda la vuelta, voy a terminar, voy a tejer ahora en este espacio que tengo aquí, y por acá tengo otro, si ustedes también ya llegaron al punto de partida, entonces unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, vamos entonces a continuar haciendo vueltas de puntos medios altos, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y no olviden siempre, siempre dar vuelta al tejido, comenzarán a tejer desde el primer punto, el que tienen pegadito a la cadena que acaban de hacer, tomando la hebra de atrás y así continuarán en cada punto, deben de tener siempre la misma cantidad de puntos que tejieron en su primera vuelta, el número de puntos que les haya resultado, ese es el que van a conservar a lo largo de estas vueltas. terminamos esta vuelta, me queda tejer en este punto y en este punto, aquí comenzamos la vuelta y se ve la cadena con la que subimos, hacemos un punto deslizado en el primer punto y vamos entonces a continuar repitiendo esta vuelta, todo el tiempo, la vamos a seguir repitiendo hasta que la manga alcance, medido desde aquí desde la parte de abajo, 12 centímetros aproximadamente, pues así va la manga, ya he alcanzado esos centímetros que yo necesitaba, en mi caso eran 12 centímetros, acuérdense que hay que medirlos aquí por la parte de abajo de la manga, si ustedes también ya alcanzaron la distancia que necesitaban, entonces lo que vamos a hacer es el puño, tenemos que formar el puño igual que como hicimos el resorte en la parte de abajo del suéter, es decir por el lado derecho del tejido, en mi caso yo terminé en una vuelta por el revés del tejido, así que aquí tengo que dar vuelta al tejido así y entonces tejer las cadenas de subida que necesito, si ustedes terminaron en una vuelta por el derecho del tejido no hace falta que den vuelta, ahí van a subir con sus cadenas, lo importante es que tejamos por el lado derecho del tejido, entonces ya que estamos por el lado derecho del tejido vamos a subir con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la manera de hacer este resorte será la misma que la que utilizamos en la parte de abajo del suéter, la única diferencia es que aquí vamos a ir disminuyendo puntos de manera que se cierre la manga, entonces empezamos esta primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2, ahí hacemos el primer punto bajo y así continuamos tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas que nos quedan, aquí está esa última cadena, tenemos ahora 5 puntos, 5 puntos bajos, estos 5 puntos son los que seguiremos teniendo a todo lo largo de este resorte, ahora vamos a unir con un punto deslizado aquí en el primer punto, un punto deslizado en el punto que sigue y otro punto deslizado en el punto que sigue, esta es la diferencia con el resorte que hicimos en la parte de abajo, aquí vamos a unir siempre en la base con 3 puntos deslizados, de esa manera vamos a reducir el tamaño del puño, entonces no se olviden aquí hay que hacer 3 puntos deslizados al momento de unir, entonces damos vuelta al tejido para comenzar la siguiente vuelta, como hicimos 3 puntos deslizados aquí para subir tenemos que saltar esos 3 puntos para comenzar la vuelta, así que saltamos el primero, saltamos el segundo, saltamos el tercero, vamos al cuarto punto y ahí comenzamos nuestra vuelta, igual que en la parte de abajo haciendo un punto deslizado en cada punto tomando solamente la hebra de atrás del punto, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos acuérdense un punto bajo en cada punto tomando solamente la hebra de atrás, igual que hicieron en la parte de abajo, aquí está el último punto y volvemos a unir aquí en la base haciendo un punto deslizado en el punto que sigue, un punto deslizado en el siguiente y un punto deslizado en el siguiente punto, tenemos que hacer 3 puntos deslizados, damos vuelta al tejido, saltamos esos 3 puntos, 1, 2, 3, vamos al punto que sigue y ahí comenzamos la vuelta, haciendo un punto deslizado en cada punto tomando la hebra de atrás y así vamos a continuar, es lo mismo que en la parte de abajo solamente acuérdense estamos uniendo con 3 puntos deslizados aquí en la base, mismos que hay que saltar al comenzar esta vuelta, entonces los dejo vamos a dar toda la vuelta, ya he dado toda la vuelta, ya saben tenemos que tejer hasta donde los puntos nos lo permitan, los puntos que tenemos, si al final solamente pudieron hacer 1 o 2 puntos deslizados para unir aquí en la base no pasa nada, lo importante es agotar todos los puntos, una vez que lo hayan hecho entonces ya saben vamos a unir con un punto deslizado en algún lugar aquí en la base donde ustedes quieran, yo lo voy a hacer aquí, de esa manera nos colocamos para poder unir las dos partes que vamos a unir igual que la parte de abajo, entonces vamos al primer punto que tenemos aquí, tomamos la hebra de adentro y hacemos lo mismo en la primera cadena que tenemos aquí, pasamos por ahí el gancho, pasamos por ahí la hebra y por las dos argollas, esperenme que ya se me zafó, ahí voy otra vez, y por las dos argollas que tenemos en el gancho, vamos al punto que sigue y hacemos lo mismo en la siguiente cadena y pasamos por ahí, corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y esto ya está, hay que esconder esta hebra por el revés del tejido, ya que tejieron la primera manga entonces van a hacer la segunda manga exactamente igual, yo aquí ya la tengo hecha, entonces se colocarán en la parte de abajo, aquí igual que hicieron en esta parte, ahí agregarán una hebra nueva y continuarán tejiendo la misma cantidad de puntos que hicieron en este lado y el proceso es el mismo, tejerán el mismo número de vueltas y luego van a tejer su puño. Antes de continuar con lo último que nos falta del suéter, lo que vamos a hacer es esconder estos hilitos que nos han ido quedando, hay que esconderlos por el revés del tejido, así que enhebren su aguja lanera con cada uno de ellos y simplemente los vamos a pasar entre los puntos, no hace falta seguir ningún orden. y cuando terminen corten lo que les sobra y así van a hacer con cada uno. vamos a hacer ahora dos vueltas aquí de puntos bajos para colocar los ojales que va a llevar el suéter, ustedes pueden elegir el lado donde quieren colocar los ojales y cuantos van a hacer, dependiendo de cuantos botones quieran para el suéter, es totalmente al gusto de cada quien. Yo he elegido poner los ojales en este lado y he elegido colocar tres, así que ahí he puesto unos marcadores a la altura que los quiero. Ustedes ya saben, escojan el lado que quieran y cuantos quieren poner. Vamos a tejer la primera vuelta de puntos bajos por el revés del tejido, por la parte de adentro del suéter, así que ábranlo, colóquense y vamos a buscar un espacio que tengamos justo en la esquina. Yo aquí por ejemplo tengo uno, ahí voy a agregar una hebra nueva. Entonces paso por ahí el gancho, saco la hebra y hago una cadena para asegurar. Tejemos un punto bajo al final de cada una de las vueltas que tenemos aquí en esta parte y donde queramos colocar un ojal vamos a sustituir un punto bajo por una cadena. Es muy sencillo, ya van a ver. Haremos el primer punto bajo justo en el mismo lugar donde agregamos nuestro hilo y hacemos el primer punto. Y entonces como les decía vamos a continuar haciendo un punto bajo al final de cada vuelta. Aquí por ejemplo yo veo la vuelta de puntos bajos, entonces al final coloco un punto bajo. Voy a la vuelta que sigue, aquí veo esos puntos medios altos, al final dejo un punto bajo. Vamos a suponer que yo quiero poner a esta altura un ojal para los que los van a poner en este lado. Entonces yo quiero poner aquí un ojal, en lugar de tejer un punto bajo al final de esa vuelta lo que voy a hacer es tejer una cadena, voy a saltar esa vuelta, voy a la que sigue y ahí tejo el siguiente punto bajo, ahí está. De esa manera ya hice o ya creé ese ojal, es así de sencillo. Como yo no voy a colocar los ojales en este lado, yo simplemente voy a continuar tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta. Entonces vamos a hacerlo así, miren aquí está la siguiente vuelta, vamos a seguir así hasta llegar acá al otro lado. Ya terminé con las vueltas que tenía en este lado, cuando lleguen al vértice hagan uno justo en el centro, hago un punto bajo justo en el centro, así. Y ahora continúen con las vueltas del otro lado, yo aquí tengo la primera, ahí tejo un punto bajo, y por ejemplo aquí yo quiero colocar al final de esta vuelta un ojal, así que ahí voy a quitar el marcador, tejo una cadena, salto esa vuelta, voy a la vuelta que sigue y tejo un punto bajo, y ya hice el ojal que quería y así continuamos en este lado. Ya llegué hasta el otro lado, coloqué los ojales a la altura que los quería, entonces lo que vamos a hacer ahora es subir con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos ahora a tejer un punto bajo sobre cada punto, y un punto bajo en cada espacio de cadena que tengan, en cada ojal. Vamos a hacerlo así hasta llegar aquí al vértice, entonces yo empiezo aquí en este primer punto, aquí por ejemplo tengo ese espacio de cadena, entonces meto ahí el gancho y hago el siguiente punto bajo, y así continúo, entonces nos vemos al llegar aquí, aquí he llegado a este punto que tengo justo en el centro, justo en el vértice, ese punto lo vamos a saltar sobre él, no vamos a tejer, vamos a tejer en el punto que sigue, aquí, entonces ese punto lo saltan y ahora continúan tejiendo en el otro lado, igual que lo hicieron acá, un punto bajo en cada punto, y si tienen espacios de cadena, pues ahí tejen también un punto bajo. Una vez que tejieron en el último punto, entonces cortan su estambre, lo pasan por la argolla del gancho, jalan y van a esconder estos dos hilitos que nos quedaron, igual por el revés del tejido. Y ya nos quedó esta parte perfectamente terminada para poder coser los botones en el lado que hayamos elegido. Y una vez que cosieron los botones, pues los felicito, ya está listo el suéter, quedó hermoso y como ven ha sido muy fácil tejerlo. Espero que les haya gustado este tutorial, si así fue, por favor denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a dos agujas y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a tejer muchos suétercitos y nos vemos en el próximo video. Adiós.